Anoche salí con una mujer Guau, guau, y no pude dormir Guau, guau, y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual Por suerte amigos, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Dejo taquicardia, ay su señor Me late, me late el corazón Dejo taquicardia, ay su señor no no A la una, a las dos, a las... Oh no 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 no, ay pulso, ay pulso Ah, ese señor ¿Qué te haces? Ok Guau, 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 y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual Por suerte amigos, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay su señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay su señor no no Ay pulso, ay pulso ¡Gracias!